La verdad que es un patrimonio importante, arquitectónico de nuestra ciudad. Es una casa, un caserón que data del año 1870, y bueno, lo que cabe destacar de esto es que también tiene lo que es la esquina en 90 grados, que era como se acostumbraba antes a construir, hasta que se largó la ordenanza de lo que es la esquina con Ochava. Bueno, esta casa justamente tiene una historia importante, porque acá en ese lugar funcionó también lo que es la casa de moneda, que funcionaba en nuestra ciudad, en la cual justamente se emitía billetes de la ciudad, que justamente ahí estaban los moldes, hoy en día los moldes están en el museo de la ciudad, pero que en ese lugar, en esa sede funcionaba la casa de moneda. Esto es una muy buena iniciativa, que bueno, con los dueños del lugar, del edificio, se armó todo un proyecto, una carpeta para presentar a este primer concurso, y la verdad que muy contento de que hayan ganado lo que es el primer premio de esto, justamente porque el valor patrimonial, cultural, que tiene para nuestra ciudad es muy importante. Este tipo de construcción para esa época, estamos hablando del 1870 en adelante, eran edificios muy importantes, una obra magnífica, digamos, para ese tiempo, para la tecnología que había, y que Gualeguay tenga justamente esa magnífica obra, que justamente más o menos en ese tiempo, en donde Gualeguay tuvo la gran mayoría de edificios grandes, importantes, porque había una movida importante en lo económico, que tenía que ver mucho con la importancia que tuvo acá el puerto de nuestra ciudad, Puerto Ruiz, que llegó a ser, a mediados del siglo XIX, uno de los puertos más importantes de la República. Justamente acá en Gualeguay hay una comisión de protección de lo que son los frentes arquitectónicos antiguos, en la cual siempre los turistas cuando llegan a nuestra ciudad se sorprende de la gran cantidad de cacerones antiguos en muy buena conservación que tenemos en Gualeguay, que se debe a esto también, justamente al compromiso también de los propietarios de mantener el lugar, el frente, y gracias a esta comisión, que justamente cada propietario tiene que mandar un proyecto a esta comisión para evaluar, a ver las modificaciones que se quiere hacer, que justamente no modifique esta línea patrimonial que tiene la ciudad.